Escucha esta historia que te dejará una gran enseñanza. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, debido a la ira de Dios, ya que se negaron a escuchar los consejos de los profetas y se burlaron de ellos. Los israelitas estaban cometiendo actos malignos a los ojos de Dios, lo que llevó a que Dios permitiera su cautiverio en Babilonia. Sin embargo, después de un tiempo durante el reinado de Ciro, Dios movió el espíritu del rey para que liberara al pueblo y permitiera la reconstrucción del templo, en honor a Dios. De esta manera se cumplió la profecía pronunciada por el profeta Jeremías. El pueblo regresó a Jerusalén y expresó sus alabanzas con fervor. Él es bueno y su gran amor por Israel perdura para siempre. Pero a pesar de la orden del rey, hubieron personas que intentaron perjudicar la voluntad de Dios, persuadiendo al pueblo de Jerusalén a abandonar la construcción del templo. También acusaban a los habitantes de reconstruir el templo únicamente para establecer su propia fortaleza, donde podrían imponer impuestos y recibir contribuciones, lo cual no era conveniente para los monarcas, pues dejaban de recibir ingresos para su reinar. Esto provocó un retraso en la obra del templo. Sin embargo, eventualmente retomaron la reconstrucción, pero nuevamente surgieron personas que intentaron detener la obra. Enviaron cartas al rey Darío solicitando que se evitara la reconstrucción. Ante el interrogante de quién les había dado permiso para continuar, los israelitas respondieron de manera concisa, afirmando ser siervos del Dios del cielo y de la tierra. Al recibir la carta, el rey Darío consultó el decreto previamente ordenado por el rey Siro, y de hecho, confirmó que había enviado a los israelitas a Jerusalén para reconstruir el templo. Después de enterarse de esto, el rey Darío no solo les ordenó que los dejara continuar y les permitió construir el templo, sino que también se les ordenó a los acusadores a proporcionarles los fondos y recursos necesarios según las instrucciones de los sacerdotes de Israel. Como puedes ver, no importa cuán difícil se vuelva la situación, tarde o temprano la voluntad de Dios se manifestará en tu vida. Si has fallado y te has arrepentido sinceramente, Dios obrará en tu vida a pesar de la oposición. Si tienes fe, pero no ve respuestas inmediatas, no te preocupes porque Dios opera en su propio tiempo, no en el tuyo. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y aquel que inició la buena obra la terminará. Dios te bendiga.